Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a tratar el tema de los cuatro legisladores que viajaron en año nuevo con pasajes pagados por el Parlamento cuando no había semana de representación. Ojo, este es un hecho, pero también tenemos el otro que es materia de nuestra portada el día de hoy. Margot Palacios, congresista de Perú Libre, fue al extranjero, a Ginebra y no precisó exactamente en esta solicitud que envía al Congreso qué actividades iba a tratar en el extranjero. Ese no es tanto el problema. El problema es que ella comunicó al Congreso, mas no solicitó esta licencia. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, ya estamos conectados con la congresista Carol Paredes, ella es presidenta de la Comisión de Ética, para hablar sobre estos dos temas. ¿Cómo está, congresista? Bienvenida. ¿Qué es lo que va a pasar? Claro, entiendo la posición, porque usted es presidente de la Comisión, no puede adelantar juicios sobre lo que va a pasar con esos congresistas, pero de manera personal, en todo caso, quería consultarle qué le parece lo que ha sucedido, lo que venimos informando desde Perú 21 con la congresista Margot Palacios. Respecto a la congresista Margot Palacios, respecto a los congresistas que usted ha mencionado y a otros, yo no puedo emitir ni siquiera de manera personal una opinión. No te olvides que mi opinión personal o individual, lo puede decir que la presidenta de Ética lo ha dicho. Yo no puedo entrar en este tipo de adelantos mientras yo no lo diga como corresponde en la propia Comisión. ¿Cuándo se va a tratar el tema, entonces, congresista, en la propia Comisión, para ir agilizando esos análisis? Bueno, seguramente nosotros lo tocaremos a nuestro regreso de nuestra semana de representación, como corresponde. Por eso te digo, estamos en proceso de evaluación y ahí nosotros nos pronunciaremos. O sea, realmente lo tomamos por oficio, también puede entrar por mesa de partes, o también dependiendo cómo nosotros evaluemos cada caso. En todo caso, señora Paredes, congresista, ¿usted puede asegurar que Otorongo no come a Otorongo? Bueno, yo creo que nuestro actuar dentro de la Comisión de Ética y mi persona ha sido totalmente transparente hasta ahora nuestro actuar. O sea, yo creo que aquí nosotros hemos dado, este, todo nuestro trabajo ha tenido que ver con la transparencia. Entonces, yo personalmente no me afecta a lo que puedan decir, porque siempre el trabajo ha sido bastante responsable. Muy bien, entonces vamos a esperar las sanciones, congresista Paredes. Y una última precisión para usted. El 7 de diciembre, el presidente, el expresidente, mejor dicho, Pedro Castillo, dio un golpe de Estado? Bueno, todos sabemos que el señor Pedro Castillo ha dado un golpe de Estado. Entonces, este, y de eso hemos sido testigos todos, ¿no? No necesitamos, este, volver a escarbar o a buscarlo. Él ha salido de los medios de prensa, ha dicho lo que ha dicho, y eso ha sido prácticamente su caída, ¿no? Yo siempre he dicho que él solito se va a vacar, y sin necesidad y sin ayuda, él solito se ha vacado, y él solito se ha ido del gobierno, como, de repente, sin necesidad de ser, este, adivina, de alguna manera se pronosticaba, ¿no? Muchas bancadas de izquierda hacen énfasis en que actualmente vivimos en una dictadura. Bueno, la dictadura se va a dar si no hay congreso, ¿no? O sea, el día que se va el congreso, desaparece el congreso, no tendremos democracia. Yo creo que eso es lo que están buscando, este, algunas personas que pertenecen, pues, o a muchas personas que pertenecen a este grupo de izquierda. ¿Quiénes viven en dictadura? Deberían, este, revisar y además tenemos nuestros vecinos, Venezuela, Cuba, y otros países que han sido parte de la izquierda, ¿no? Yo, de verdad, no entiendo con qué autoridad ellos pueden hablar de dictadura cuando ellos son los que han empezado a implementar en cada uno de esos países que, principalmente, en vez de generar riqueza, han generado pobreza y siguen generando pobreza. Muy bien, congresista. Finalmente, rapidito nomás, para usted, en estos momentos, ¿se está llegando o se está nuevamente conversando para llegar a un consenso de adelanto de elecciones? Mira, yo estoy bastante clara. A mucha gente no le puede agradar mi respuesta. Yo no voy adelanto de elecciones si no hay reforma. Y para eso tiene que haber desprendimiento, justamente, de la gente que dice que en este país está viviendo en dictadura. Acá tenemos que ser bastante claros. Si nosotros queremos seguir viviendo en el país de la improvisación, si queremos seguir viviendo en el house, si queremos seguir viviendo en el tipo de país en el que estamos viviendo, entonces, pues, que se hagan las elecciones, que voten por esas elecciones adelantadas en 2023, que sigan, o sea, que se siga generando la inestabilidad socioeconómica y política en nuestro país. Pero yo, personalmente, no voy a ser cómplices de este tipo de situaciones. Aunque no les agrade escuchar mi respuesta, pero es mi respuesta. No voy a adelantar elecciones si no hay reforma. Así de simple. Y hay que ser respetuosos con la Constitución y con todas nuestras normas que existen en nuestro país. No por gusto, están escritas. Y además, en el lugar donde se hacen las leyes, somos los primeros en ser irrespetuosos con nuestras propias leyes. Muy bien. Muchísimas gracias, congresista, por estar con nosotros aquí en Perú 21 TV analizando esos temas. Muy amable. Gracias. Hasta luego. Bien. Era entonces la presidenta de la Comisión de Ética. Ella ha señalado claramente que no va a adelantar juicios sobre los cuatro legisladores que habrían viajado en año nuevo no con la suya, sino con el Congreso, con la plata del Congreso. ¿Quiénes son? Flavio Cruz, de Perú Libre, estuvo en Juliaca, segundo Quirós, del bloque magisterial, que fue a Chiclayo. También está Rosángela Barbarán, de Fuerza Popular, quien viajó a Cajamarca, y Esmeralda Limachi, de Perú Democrático, en Tacna. Ellos señalaron no recordar las actividades que hicieron en una fecha donde no había semana de representación y tampoco era día laborable. Esperemos que la Comisión de Ética, que ha dicho claramente a través de su presidenta que Otorongo no come a Otorongo, o mejor dicho, que eso no se va a dar, se abra, pues, una investigación sobre esos cuatro legisladores, pero también se diga qué es lo que va a pasar con la congresista Margot Balacios, de Perú Libre, quien viajó a Ginebra para hablar de lo que sucede en nuestro país, distorsionando la verdad, diciendo que aquí hay una dictadura, le dino a volvarte, pero el tiro le salió por la culata porque los propios peruanos que estaban en esa actividad en Ginebra le dijeron claramente a la señora que ella también es parte del problema. Nosotros vamos a regresar con más información. Gracias. 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 Gracias.